¡Estamos grabando! ...en las mismas instalaciones los planetas se están alineando, el fin se acerca o quizá el comienzo Castigo de Gain El que salga me dice que no sufría daño. Esto era que le gustaba la Biblia, los cabros. El paciente aún vive. Por desgracia hemos estado algunos síntomas preocupantes. Aunque la médula ha parado de regenerarse a tiempo, las piernas y brazos se encontrando de un modo más preciso se agitan. Parece ser que la médula controla las extremidades conectadas. ¿Será ese monstruo que cepilló la Harley? Gracias. 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 ¿Cuánto arreglado a la espalda del empleo? ¿Cuánto arreglado? ¿Cuánto arreglado? ¡Ag disclosure! ¿Cuánto arreglado? 4 de diciembre tiempo solo ya, ya todavía hay que leer esto ya, a ver, que más palanquita ¿qué? un gigante, un útero a ver, vamos a buscar la grabadora de vos primero antes de observar eso grabadora, George John Kern, note to self all that have not fins and scales in the seas and in the rivers of all that move in the waters and of any living thing which is in the waters they shall be an abomination unto you Leviticus 9 no 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 la contraseña de acceso a las instalaciones del personal por si acaso vola me vuelve a encerrar aquí está vamos vamos a notarla sería cruz flecha flecha cruz flecha flecha cruz arreta oh god it must smell terrible in there gag just thinking about it notice ready to down is to require full cut of the extraction y la sala del personal a la sala del personal chico a la de personal instalaciones de personal, era cruz, flecha, flecha, cruz, ¿cierto? Ah, pero cuando leo hizo... Yucca-cola. A ver, me llamo el tablón de anuncios. Nada, ojo holográfico. Ha visto cosas que vosotros no creerais. Invernadero, la lata, el emisor holográfico. Ah. Parece música de YouTube en español. Barra de stripper doblada. Ah. Browser Megamix 69. Yes, yes, yes! No, no, no. No, no, no. Hadley needs to get her head checked. Stupid Hadley. If I turn it around, it might fit. Probably not. No. No sé si eso funciona. Pudgesicles. No va a funcionar. Ah, podrá funcionar para sacar la weá del... del bicho ese que está colgando de la... o sea, que está en el pozo que tiene la... Ah, ah, esa misma. Ah, da más puertas, man. Ah. 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 Ah... Oh... Policificado. Luis, coenta. ¿Bajarnie? Una pequeña luz. Iluminis. ¿Bajarnie? ¿No? ¿Por fin una PDT? ¿Sabanas? ¿Nos toca leer? ¿Julia? A la mierda Lo que voy a hacer voy a dejar los... Porque yo estoy leyendo todo, así que para ustedes cabros les voy a dejar los mensajes más breves Para que no se den la paja de estar viendo como leo Y si los quieren leer les van poniendo pausa Pero viene información sobre el juego, ¿eh? A ver, ¿qué pasó con la terminal? Nada Coja fuerte Ah, este es el que le llanto el patecillo Ya, bueno No puedo pasar por aquí Y a ver, vamos a ver si ya tenemos la PDT Ah, lo que quiero decir Ah, me encanta Juca Cola Me encanta Dicen que es hecho de personas Juca Cola es hecho de amor y felicidad Ahora por acá, ¿cierto? Entonces, ¿necesitarán un cuerpo, una guagua para insertarle los recuerdos del Kain? A ver, aquí quería probar si me servía la... esto. ¡Ah, no puedo ocupar como palanca! ¡Buena! ¡Ah! ¡Ah! Just keep going forward. Recuperé las cosas, no? Mmm, no. No voy a querer eso. I can do this. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Memory? ¿Qué pasa? 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 ¿Se abrió la puerta? ¿Qué pasa? 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 No, no. autisméntica aking ¿Qué pasa? tengo que encontrar una y Vamos, vamos, vamos. La instalación de personal, acá, sala de impresión de PDT. Ya deberíamos tener las tres cosas, parece. Me dio más calor con la cerveza. La instalación de PDT. Ya deberíamos tener las tres cosas, así que la instalación de PDT. La instalación de PDT. Hi friend, I'm Ralph. Let's bring the PDT together. This would be the PDT free. PDT rota, PDT in black. PDT accepted. That was nice. That was the piece of blood. It's broken. PDT accepted. That's what we caught. Oh no, we caught it in the back of the monkey that led us to the cane. And the last one would be the cane. This is the cryogenic unit. Oh, yes. Oh, look at that face. Oh, the brain. Let's see what happens. One, two, three. Let's continue. Oh, wonderful. Your PDT has been printed. Oopsie. An incorrect cryo regulator has been used. An overload is imminent. Goodbye. D français. Don't die. Yes, a Robbie,Mark. No it doesn't matter. Don't kill hypothocats. I'm ready. The monster has opened up, huh? ¿En principio? Dirigiendo energía de los sistemas de seguridad. Sistema de extensión de computador. Lejé la pura cagana. Ok. El sistema de seguridad está resetado. El elevador debe estar abierto y tengo un PDT. Excelente. ¡Sí! Puedo escuchar el alerta. Tienes que estar cerca. ¡Corre! ¡Vamos! Vamos a grabar. Porque lo más probable es que tengamos que enfrentarnos con el... Vamos a grabar porque lo más probable es que tengamos que enfrentarnos con el... ...con el mostrillo. Vamos a grabar. No, no puedo. ¿Qué pasa? La barrera está cerrada a piezas. Vigilante, Hadley. Estoy pregunto a ti. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. No, algo malo va a pasar. Puedes hacerlo. No, algo malo. Hagajote. Si, no. No, algo malo. No, algo malo. Vamos. ¡Me morí! ¡A la mierda! No había que hacer eso. Ya, no podemos ir por ahí, entonces. ¿Ese era Samantha? ¿Ese monstruo? Entonces, según esto, ya tengo una PDT. Vamos al principio, donde se suponía que había una... Una... El control atmosférico, donde podíamos... No sé qué hacer, qué mierda, pero teníamos la... Con la PDT podíamos sacar. ¡Vamos! Ah, entonces vamos a tener que ir con las larvas para poder calmar a la Samantha y poder escapar. ¡Ah, el Kengo-Ko! ¡Oh! ¡Ah, el Kengo-Ko! ¡Vamos a pensar! 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 ¡Vamos a pensar!